Hoy comienza en mí una nueva vida, hoy comprendo cuánto me engañé cuando dije que el amor solo se siente una vez que jamás renace la ilusión Hoy yo sé que todo eso es mentira, que el amor siempre vuelve otra vez ya que un nuevo amanecer borra esa alucinación que inspiró la decepción de ayer Sombra era toda mi vida, odio y rencor mi querer Pero el amor que en ti ardía hizo cenizas mi ayer Y hoy comienza en mí una nueva vida, me sorprende hasta la luz del sol Todo es nuevo para mí, nuevo como esta emoción de querer a quien me quiere a mí Tu sombra era toda mi vida, odio y rencor mi querer a ti Odio y rencor mi querer, pero el amor que en ti ardía Y hizo cenizas mi ayer y hoy comienza en mí una nueva vida, me sorprende hasta la luz del sol Todo es nuevo para mí, nuevo como esta emoción de querer a quien me quiere a mí Música 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 Música